Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, se os like con vosotros. Nos ha tocado el mini Fulda, pero bueno, ¿qué le haremos? Vamos a jugar con top tier americano, ya que pronto van a poner premiums Abrams, van a poner premium challengers. Y me da a mí que esto va a ser una gran ayuda para Rusia. ¿Por qué? Porque la gente esta que va a comprarse los premiums top tier no va a tener ni idea de lo que está haciendo. Pero no todos, algunos a lo mejor tienen top tier en otra nación y más o menos sabrán, pero ya sabemos cómo va la gente. Se compra en el top tier y no tienen nada, tienen como mucho 6.7 en otra nación y ahí se queda. Así que o ponen premiums para todos en top tier o esto va a ser un cachondeo que vamos. Yo recomiendo aprovechar y jugar con americanos y británicos ahora, antes del parche, porque cuando pongan los premiums... ¿Tan rápido estás ahí? Así que están ahí tan rápido, sí. Bueno, vamos a ir con el HS. Está lento el Abrams. Normalmente llego ahí y no pasa nada, me da tiempo. Pero esta vez me pillaron. Qué raro. Y me dispararon desde... Desde B, casi. ¿Será que aparecen más cerca? ¿No sería la primera vez que Rusia aparece más cerca de los puntos que otras naciones? ¿Y a esa munición qué? No quiere explotar. Helicóptero. ¿Dónde? Ahí está. Y no le puedo disparar. Estoy reparando. Aquí a lo mejor veo gente de A. ¿A quién disparas tú? Algo dispara, pero no sé a qué. Aquí veo a uno. Y se ha ido. Ya está, perro. ¿Eh? Ahí estaba, sí. Un tema asqueroso. De aquí me pueden ver, seguro. Ahí. No sé si avanzar. Mejor por aquí abajo podemos ir más desapercibidos. Es que vaya cabrones. ¿Para qué te ponen el mini Fulda? Teniendo el mapa grande que estamos en top tier. Lo entiendo en niveles bajos como 5-3, 5-7, pero aquí... Va, están pillando bastante. Hay un tío aquí delante. Creo que lo acaban de matar. Ahora no voy a hacer que haya un K-50 por ahí. Voy a esconder un poco. A ver... A ver... Está a 52. A ver si puedo ramear al helicóptero. Aquí hay dos. Aquí hay una estrella. Vale, mataron a Lily. A ver si mataron a Lily ya estaría. ¿Algo me está disparando? Bueno, bueno. Gasta los misiles en mí. Me parece bien. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha dado? Vamos a ir a darle al ZZ. A ver si el Puma se encarga. Y lo mata. ¿Lo mataron? Podría ser, sí. Se reparará este. Y vamos por la estrella. Vamos a ir a ver si человека. No, no que pasa. Vamos a ir. Vamos a ir a ver. ¿Qué es eso? A.F.T. Vale, el F.16 mató el Estrela. Un Panzer aquí. Ahí está el Panzer. No pudo con la presión. Se suicidó. Sabía lo que le espera. Eso desde luego. Otro que se suicida. Venga. Al lobby todos. Sí, la próxima vez tendremos más cuidado aquí. En el mapa de 2x2 este. Algo le dispara de aquí, ¿no? No sé. No veo a nadie. Es una caja. Kings of Battle. Muy bien. Interesante. Otro mapa que es un pasillo. Que no hay ninguna opción de rodear. Estamos solo contra rusos. No sé si cogerme la DATS directamente. Yo creo que aquí habrá mucho... Nada. Vamos con el ZEP. Con la munición de proximidad. Y espero que... Espero que no acabe en una tragedia. Si algún que otro casi encuentra, seguro que viene. Aquí tendría que poder verlos ahí al fondo. ¿No? ¿No vienen hoy? Uy, menos mal. Le paré el tiro. Uy, tenemos un Flakrass. Nos ha protegido del K-50. Vale, esto es un Cobra liado. Vaya por Dios. A ver por aquí si veo alguno. Ahí hay uno. Vale, bien. Creo que hay otro. Disparando algo más. Al fondo, a lo mejor. Ahí sí. ¿Cómo no te vi? Ay, qué puto. No te vi. Si tenemos gente en el otro lado del punto. ¿Cómo no lo han visto? Vale, vamos a sacar a la Daz. Y cubrir un poco... De los L's que vendrán en breves. Mira, ya hay uno creo. Lo pillaron a ese. Pasó un Su-25 por aquí ahora. Creo que no se dieron cuenta que hay uno aquí. Pasa abajo el perro. A este árbol, a ver si lo consigo tumbar. Ahí estamos. Un F-16. Ahí me detecta algo. Vale. Quería para B, a ver qué pasa. Bueno... Va muy recto el F-16. Uf. Se la pegó. Vaya, por Dios. Full Rusia sigue terminando. A ver si consigo ver a ese. No, por culpa del árbol no creo. No, no lo veré. Aquí viene un Panzer. Vale. Panzer menos. No puede ser que... Este con un antiguero vaya primero. Es surrealista esto. Vale. Vale. ¿Se fumó tres misiles el BMP este? ¿Estoy viendo lo que estoy viendo? Maravilloso. Simplemente maravilloso. Vamos a hacer lo necesario. A ver si me da tiempo. Pero madre mía. ¿Cómo? ¿Cómo está el espacio? Así y peor. Van a estar las cosas cuando pongan todos los premiums. Así y los sun... Vale. ¿Qué es la pasión? en este lado. Ojalá verlos. No he visto a nadie. Los tiré a ojo, pero no había nadie ahí. Están más pegados al spawn. No, no hay nadie. Esto. Ay, Dios mío. Esto es tristísimo. Pero bueno. Sin War Thunder no siempre es divertido. De hecho, muy pocas veces es divertido. Ay, Dios. Ayuda. 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 Ayuda.